Con la llegada del año lectivo 2024, los útiles escolares y los bolsones están disponibles en diferentes estilos, tamaños y precios, adaptándose al presupuesto de cada familia. En el caso de la espiral tenemos cuadernos, por ejemplo, desde 80 centavos, de acuerdo al tamaño. En cuaderno engrapado tenemos desde los 75 centavos, de 100 páginas, 90 centavos el de 200 páginas. Los precios básicos van desde los 15 centavos, 25 centavos en los lapiceros, por ejemplo, borradores desde 25 centavos y tenemos, por ejemplo, con depósitos, figuras, así al gusto del cliente. Por lo menos en la botella, la pequeña para niño anda de 3 dólares para arriba, ya los botellones más grandes, tipo de marca, ya andan por 10 dólares. El portalápiz viene desde 1 dólar hasta 6 dólares, dependiendo del tamaño y el estilo. A las mochilas sí le tenemos variedad de estilos, le tengo de, ¿qué le puedo decir?, 5 dólares hasta 25 dólares. Cabe destacar que algunos productos como los lápices de colores y los sacapuntas han tenido una disminución este año. Se ha dado la situación de que hay cosas que han ingresado más económicas y tratamos de trasladar esa baja de precios al cliente. ¿Como qué productos? Por ejemplo, en el caso de los colores, en el caso de la sacapunta, hay precios, por ejemplo, que se han mantenido como es el papel, papel bond, papel lustre, esos precios se mantienen. Pero la oferta no solo se limita a estos productos, sino que en las calles de la ciudad de Santa Ana también puede encontrar variedad de pantalones y camisas para el uniforme escolar. A la camisa 7 dólares, hay 16 también, depende de la talla, ¿verdad? Igual que el pantalón. El pantalón es el de niño, está a 11 dólares y el de adulto está a 14. El sola vale 2.50 y los centros a 1.50. Para hacer más accesible la experiencia de compra, algunos establecimientos han implementado la opción de pago con tarjetas de crédito. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de Wow TV, Sofía Recinos.